Esta rola se va, hasta Guerrero, para que la estrene mi carnal, Antonio Martínez, sonido cumbia estéreo. Y este es un éxito más, del infamoso Dextercito, el que representa a San Pedro Petlacala Guerrero, Organización Sangre Nueva, y para mis carnales, en el Bronx Nueva York, el infamoso Runda, el Romerito, el Escato, y el sonido Leyenda 5 de Mayo. Es sencillo hablaré de ti, porque tienes muchas cualidades. Eres como el agua para respirar, escutas cual sonido, una necesidad. Así como brilla el sol y brilla en tus ojos, y aunque suena exagerado, la verdad es poco. Porque hablaré de ti, es hablar en palabras mayores, desde mi percepción. No tienes simple impresiones, porque hasta tus sesiones, no me disgustan. Porque hablaré de ti, es un tema que disfruto mucho. Es que me gustas tanto, que a veces me susto. Porque dependo tanto de ti, que hasta me olvido de pensar en mí. Y como no decir que eres perfecta, si esa palabra mento por ti. Escúchala, Francisca García, en Copanatoya, Guerrero. Para mis carnales, travieso 106, el Sombra, el Skyper, el Conga, el Triste, y la famosa Lagrimita. Gózala, Sonido Canario, en Petlacala, Guerrero. Y esta fue una más, del infamoso Dextercito, Organización Sangre Nueva, Las Cumbias Editadas. Es sencillo hablaré de ti. Porque tienes muchas cualidades. Eres como el agua para respirar, tú te has vuelto a mí una necesidad. Así como brilla el sol, brilla en tus ojos. Y aunque suene exagerado, la verdad es poco. ¿Por qué hablaré de ti? Es hablar en palabras mayores, desde mi percepción. No tienes interfecciones, porque hasta tus sesiones no me disgustan. ¿Por qué hablaré de ti? Es un tema que disfruto mucho. Es que me gustas tanto, que a veces me susto. Porque dependo tanto de ti, que hasta me olvido de pensar en mí. Y cómo no decir que eres perfecta, si esa palabra inventó por ti. Y cómo no decir que eres perfecta, si esa palabra inventó por ti. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo. Y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días. Y recuerda que estamos cumbiando el mundo. Baila, 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 baila.